Música Que onda amigos de WebonandoBikers Aquí una vez su amigo Roy Este va a ser un pequeño review En una pequeña, pues Un pequeño video rápido De mi nueva adquisición Este casco pues lo acabo de De adquirir, de hecho ya lo tenía ahí Pero estaba esperando que pasara la navidad Para autorregalármelo Y bueno pues aquí tengo mi AGB Aquí está Es el AGB K3SV Scudetto Es el clásico El clásico forma de AGB Que todos tienen Nada más que compré yo este modelo Muchos me decían que este modelo no les gustaba Porque da la apariencia Exactamente de ya estar viejito No se alcanza a distinguir algunos como Como rayas Como rasgos Como si se hubiera deslavado También la bandera del AGB Pero a mi la verdad es que se me hace un casco Muy diferente Muy fuera de lo común Todo el mundo tiene los Los 46 de Rossi Y el 5 Continentes Y eso La verdad No digo que Están feos Simplemente Ya estoy Harto de tanto 46 por todos lados Entonces bueno pues opté por este Este AGB Este El modelo se llama Scudetto Es el K3SV Igual bueno esta cosa De hecho ya lo había destapado Quería destaparlo con toda mi caja Pero Ya Mis papás tiraron la caja a la basura Entonces pues nada más viene con su fundita Esta cosa ya la había quitada Porque ya la usé Es el protector Estas son las Las ventilas de aire Estas Estas también son las ventilas de aire Estas de aquí Aquí está En la adquisición Este es para Cuando quieres que entre más aire Aquí nada más Para que te entre Cuando vas Voy a deslojar Ahí está Viene con estas cosas También ya las saqué Y bueno Aquí nada más Las micas Ah bueno Porque también tiene Lo que vienen siendo los lentes Ahí está Estos son los lentes que trae Obviamente lo puedes adquirir después Por otro módico costo Pues ahí De varios De varios colores Y igual Tenemos para También las micas Entonces Como comentaba Tiene sus lentes aquí Aquí está La Donde se bajan los lentes No se alcanza a aparecer bien Aquí Y así Y pues ya Igual aquí está todo el mecanismo Para sacar la La Ahora sí que la mica Y bueno ¿Qué más viene aquí? Pues realmente aquí la policía Es un casco No hay mucho que decir Es un casco sencillo Es un casco que ya les daría ganas este casco La verdad Las amorillas Están súper cómodas Ya me lo probé Ya me fui a rodar un ratito con él Está súper cómodo Me gusta mucho Igual ya saben El broche Es el clásico broche Este Es muy cómodo la verdad De volada Y bueno Se puede apreciar el interior Ahí no se más cómodo Como está Les comento La verdad es que Me gusta mucho el casco El modelo El corte del casco Me agrada bastante Les mencionaba Igual El gris Mate Porque realmente también Creo que no hay muchos cascos mate De AGB Casi todos los AGB Son Son como con colores brillosos Pero mates no había Y este modelo en especial Si se me hace un modelo Súper diferente a todos Vine con esto Con fomentado Fundita Una garantía Más cosas Y venían Mira unas tampitas de AGB Ahí ya me dijeron Estas Una de las tampitas Ahí vienen más tampitas Y pues como el manual de usuario ¿No? Y pues realmente Esto es todo Esta es mi nueva adquisición Espero que pues les haya gustado Ya les iré compartiendo Que más Que más cosas buenas o malas Ha tenido el casco Ahorita no hemos usado Una sola vez Y pues me ha encantado La verdad Está súper genial Lo único malo Que sí tengo que decir Es que ya saben Estos cascos Como tienen como Como la mentonera Muy abajo Ah mira Aquí está esta cosa Y aquí está otro Tienen como Está como Como que mentón Muy afilado Como que a veces Es difícil Que se quede Estático Siento que es más fácil Que se caiga Entonces hay que tener mucho cuidado Como poner el casco En fin Pues amigos de Wolboneando Biker Fui su amigo Roy Espero que les haya gustado Nos estaremos viendo En próximos videos Bye Bye